Sus frases célebres han sido Hasta la vista, baby, y I'll be back o volveré, pues ahora su personaje de la serie Terminator pronuncia otra frase que supongo los productores quisieran que fuera tendencia justo cuando esta nueva entrega recién se estrena en el cine. La misma dice, viejo, pero no obsoleto. Y con ello comenzamos la charla con el legendario Arnold Schwarzenegger. Por haber sido gobernador de California, supongo que hablas español o nunca aprendiste. ¿Es todo? Es un montón, ¿de qué te quejas? Terminator afirma, viejo, pero no obsoleto. Y creo que es una frase sobre la que podemos reflexionar por una hora en muchos niveles. Tienes razón. ¿Qué piensas de ello? Bien, creo que cuando me tomo una copa de vino en la noche y es un vino de los años 70 o de los 80, me digo, sí, cuanto más viejo el vino, mejor se pone. O cuando fumo un cigarro cubano, cuanto más viejo, mejor es. Así que creo que esta frase tiene cierta profundidad y que cuando se trata de los seres humanos, se sabe que puede que pierdas ciertas cualidades, pero ganas otras. Entonces, es una frase apropiada y diría yo, una frase muy bien escrita y espero interpretada como corresponde en la película. Creo que lo hiciste. La manera en que veo lo que ocurrió con Arnold Schwarzenegger es que tuvo su renacimiento. Reactivaste tu carrera en el cine. Fue algo que sabías hace 20 o 30 años que ocurriría, el seguir trabajando sin parar. Hoy estás con Terminator y también vas a trabajar en la segunda parte de Twins, que creo se llamará Triplets. Además viene Conan. Es así como te imaginabas tu edad de retiro. Realmente no pienso en eso ni lo planifico de ese modo. Creo que uno va de proyecto en proyecto y analiza a cada uno a la vez. Y los proyectos más pequeños que vinieron antes de eso. Hice Maggie, una película chica, pero que tenía un personaje tan significativo. Así que, aun cuando se trató de un film pequeño y de bajo costo, que se hizo con solo 7 millones de dólares, fue divertido hacerlo y pude desafiarme a mí mismo y poner a prueba mi actuación. Yo tuve excelentes críticas y eso me hizo muy feliz. A veces tienes suerte y eres parte de algo grande y muy importante, mientras que otros no. Debo decir que estoy muy contento sobre cómo resultó mi carrera porque sabes que estuve en la cima del mundo del físico-culturismo y del mundo del entretenimiento con la actuación y del mundo político y luego volver ahora a la actuación y que me llamen después de 30 años para ser Terminator y que me pidan después de 35 años que haga Conan y que haga Trillizos, que es la continuación de Gemelos. Me siento ciertamente excelente por mi carrera. Pero extrañas la política cuando escuchas a alguien como Donald Trump hablando esta semana de los mexicanos sobre un tema tan importante cuando se nos avecina la época de elecciones. A veces los temas que afectan nuestro futuro me hacen sentir no sería bueno estar ahí todavía de gobernador o quizás más arriba y creo que la reforma inmigratoria siempre ha sido un tema del que creí que había que ocuparse. Incluso cuando inicié el Instituto Schwarzenegger en la Universidad Sur de California, tuvimos un simposio enorme y una conferencia sobre la reforma inmigratoria porque realmente queremos impulsar esa agenda porque no es aceptable el modo en que están las cosas ahora. Entonces tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que hacer algo que sea muy positivo y que sea muy bueno para el país y para quienes han estado aquí legalmente, pero que han hecho una labor extraordinaria y han contribuido mucho con Estados Unidos. Así que existe el punto justo en algún lugar y creo que tenemos que encontrarlo y no usar esa retórica incoherente y demás. Y lo mismo ocurre, creo, cuando hablamos de problemas del medio ambiente. Hay tanto por hacer para poder proteger el medio ambiente y no matar a 7 millones de personas por año por la contaminación, ya sean temas de transporte o similar. Entonces cuando surgen momentos como este, siento, pero hombre, ¿no sería perfecto si pudiera estar ahí? Pero mientras tanto, la realidad es que regresé a la industria cinematográfica y estoy haciendo Terminator y estoy promocionando Terminator. La película salió estupenda, así que por supuesto, yo me siento estupendo. Y estoy promocionando Terminator. El película salió genial, así que, por supuesto, me siento genial. Muy bien de verlo. Muchas gracias.